Hola amigos y amigas, como hacer ají piscante conservado en casa. En mi caso yo tengo rápido y no crea que se le vaya a dañar. Usted lo va a llevar en un envase de ají. Solamente usted lo va a lavar, lo pizca y luego lo agrega aquí dentro. Todos. A colocarle todo el ají. Lo que viene siendo es que nuestros ajíes no se dañen. Tienen siempre en la nevera, en casita, su conserva de ají o chile piscante. Así que amigos y amigas, espero que usted en casa lo haga y tenga su piscante fresquecito en la nevera. Que Dios me lo bendiga y hasta el próximo video. Bye.